buenas cracks acá estamos en el siguiente día de grandes contras unidos preparados listos a plantar son plantitas automáticas estamos en la ciudad perdida día 5 para 4 vamos a deshacernos de todos los hombres vamos a plantar en la primera fila se deshacen los primeros son los primeros tres hombres aunque deberíamos de haber plantado algo mejor que sea en la segunda línea bueno creo que así estamos bien se aproxima una gran norma de zombies bueno aparece el zombie con pala ese aguijón rojo no le va a hacer absolutamente nada así que bueno sabremos cómo lidiamos con esto necesitamos uno más arriba que se deshaga de ese zombie con pala porque nos va a perjudicar bastante o al menos ha crecido en materia por menos un poco bueno ahí nos lo distrajimos unos segundos vamos 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 que podemos que nuestras plantitas no te no te deshaga del pasado bueno no te deshaga de que la gente se deshaga de que es más grande y así lo tenemos que dejar que tener una planta de tierras pero bueno se aproxima una gran orca de zombies, oleada final el ultimo zombie acaba de ser eliminado ciudad perdida día 5 parte 4 completado sin potencia ores y sin nutrientes y miren que muy poco tiempo duró este día sin tener que acelerar el proceso bueno cracks espero que les haya gustado si les gustó denle manita arriba y suscríbanse al canal y activen la campanita si no se pierde ninguno de los videos así que bueno les mando un gran saludo a todos se cuidan se bañan adiós y 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